Y esto es la decencia musical que va conquistando todo el Perú La agrupación más grande del Perú, la agrupación cuya cuya Y te canta Eli Corti Baila chiquita, baila plaquita, baila corazón Disculpame, hoy vengo a cantarte Disculpame, tal vez de improviso Por ser el día de tu cumpleaños Estamos contigo para acompañarte Por ser el día de tu cumpleaños Estamos contigo para acompañarte Y que vive el santo, señores ¿Quiénes están de cumpleaños? Feliz cumpleaños Sebastián, los que están de cumpleaños Pásenle un buen día Y que Dios me lo bendiga siempre Sí, sí Saludos, luchas, luchas Los únicos, incomparables, cariñosos, amorosos Cuya, cuya, cuya Mira la luna, brilla más que nunca Y las estrellas también lo acompañan Hasta ella sabe de tu cumpleaños Por eso, abadona, esta noche oscura Sí, sí Hasta ella sabe de tu cumpleaños Por eso, abadona, esta noche oscura Todos bailaremos, todos gozaremos A la madrugada tendré que marcharme Todos bailaremos, todos gozaremos A la madrugada tendré que marcharme Y que en el santo todos juntos se ve Iji, ra, iji, ra, iji, ra Y que baile, que goce Y arriba la cervecita, arriba las botellas Arriba la chelita ¿Dónde está la bachita más alegre? Arriba Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y el grupo más alegre El grupo más chelero ¡Más alegre, saludo! ¡Salud, salud, salud! Y ahí está mi gente hermosa de Bacabelica ¡Guacayo! ¡Salud, salud! ¡Échale, échale! La bachita del corazón, mira cómo bailan Erick, por acá te están trayendo la cervecita del cumpleañelo ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, papá! ¡Échale, vas oyendo, vas oyendo! Es el cariño de Báximo Salazar ¡Ajá! Y ahí están los amigos de... ¡Guacayo, guacayo! ¿Cómo baila, guacayo? ¡Vamos, Eli, vamos, Eli, baila, baila! ¡Ahora, ahora! El pequeño gigante del reginto, señores ¡Mira cómo baila, mira cómo goza! Oye, patróncito Vidal, guapa, ¡Digo, tierras, que suene ese reginto! ¡Ajá! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! Por ahí está mi compadre Rolando Mariona ¡Salud, salud! ¡Pásame la cerveza, qué bonito! ¡No tome solo, papá, échale!